bienvenidos de nuevo a nuestro canal di buenos días qué estás haciendo estás comiendo sí lo que come pues está haciendo mi ejercicio pero me atrasó temprano y quería comer sole quería cereal sole y cereal este ahorita tengo que cambiar a camila porque tienes que ir a la escuela hoy y lo más que quiere que me siente con él lo que él come pero que nomás un ratito porque ya son las 7 y éste no acabo de mi ejercicio y te voy a regresar a mateo tenía fiebre ayer y ante noche empezó le dio el virus yo creo que es el de en martes y es cuando le salen como muchas ronchitas en su boca sus manos y sus piecitos eso con la boquita y ahorita le estoy notando que sus manitas ya le están empezando a brotar le chequeo sus piecitos pero como que no no les veo mucho en sus piecitos no le veo que le han brotado todavía pero a camila también le dio cuando estaba chiquita es un virus muchos niños le da es muy común les da fiebre igual posee su cuerpo respondiendo hoy mato tiene cita al ortopédico le van a hacer unas medidas en su piecito para darle o como unas a unos brises unas no sé cómo se dice pero es como una botita que le van a poner para ayudarle a tener más soporte en su tobillo porque su tobillo todavía no está muy fuerte y para correcta su pues no 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 más para correcta pero sí para ayudarle darle ese soporte en su tobillo que necesita somos ahí estoy emocionada porque siento que se le va a ayudar mucho aunque ahorita ya anda dando sus pasos ya caminan como del señor a la mesa o cuando quiere se va bien despacito pero ahí va ahí la lleva mi bebé verdad que sí papi sí qué pasó ay pobrecito mi bebé quieres a mami ok les enseño sus ronchitas de mi bebé pobrecito son como llaguitas miren si pueden ver uy mi bebé y como que ya le están empezando a brotar aquí miren sus manitas si pueden ver ok me voy a cambiar a camila y luego a a cambiar el método porque su cita es a las diez y media bueno quiero tratar de acabar mi ejercicio porque no lo acabé pero de ahí arreglarnos cambiarnos bañarnos porque nos vamos a la cita de notí a que si me venga sí y pues no hay mucho que hacer que hacer ok ahorita nos vemos camila ya está haciendo ejercicio antes de la escuela Wow, mami She Good job Good job Good job So Diles hola Hola Diles voy a comer Otra vez Sandwich Mama Sí, sandwich Mama Mama Grow cheese Oh Grow cheese ¿Cómo se llama? Me está preguntándose cómo se llama ¿Cómo se llama? Crue cheese Crue cheese Ándale, mi amor Sí Crue cheese también, como el tuyo Ah Acabamos de regresar No desayunamos No desayunamos Y me pasé por un cruechis ahorita Mami ¿Sí? ¿Sí? ¿Te lo corto? Sí Ok So, la razón por cual fuimos al doctor hoy No sé si les dije o no Pero So, como saben Mateo está aprendiendo a caminar Ah Pero No tiene las suficientes fuerzas So, su terapista Le Quiso Ah Piensa que le va a ayudar unos Braces Con Y su ortopédico Y este Ah Dijo que todo está bien Y se le ordenó sus Ah Braces Sus raquetas O no sé cómo se llama Ya era su En dos meses Le iba a tocar su cita del año Porque Camila y Mateo So, su ortopédico Camila y Mateo Bye Los dos ven al ortopédico el mismo Este Él se especializa Mami 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 Ajá Él ve a muchos niños Como de estatura baja Mami Mami Ajá ¿Te gustan mis zapatos? Sí Mateo Y ya le tocaba del año En dos meses O de una vez lo vio Y todo bien Dijo que todo se va bien Con Mateo Este Son muchos Siempre preguntan Lo mismo Cosa sobre Camila Y la razón Y la razón que nunca Les contesto Es porque es obvio Nosotros vivimos con ella Lo vemos todos los días Somos sus papás Ustedes Piensan que nosotros No vemos Que Camila Tiene sus piernitas Curviadas Muchos de ustedes Piensan que no Nos damos cuenta O sea Nosotros sabemos Ella ve el especialista Para eso Cada año La ven Por ahorita Ella no ocupa cirugía Todavía Porque Como vaya Creciendo Se le puede Corregir O se puede O se puede Empeorar Pero hasta ahorita Ha estado Mejorando O sea Alguien ha estado Enderezando poquito So ahorita El doctor No piensa Que ella Necesita cirugía Este Si si la va a ocupar Ya sería Cuando esté Un poquito Más grande Cuando tenga Unos 12 11 años Por ahí O si le está Molestando Si ella tiene dolor Y hasta ahorita Ella no se Queja No tiene dolor Para todos los Que siempre están ahí Ahí está su respuesta No nomás Porque está chiquita Significa que Por eso Tiene sus piernitas Así Hay mucha gente Que yo conozco Y miro En la pegue Tienen las Las piernas Así Curvadas Pero no Como ya está chiquita Quieren Ahí estar Diciendo Oh Para que No O sea Cristian dice Que él cuando estaba Chiquito También las tenía Así Pero se le fueron Endrezando Y todavía Las tiene Poquita Cristian Todavía Las tiene Poquitas También Curvaditas Pero No Se le nota Tanto Y dice Él Que no Le molesta Ni nada O no Le duele Ahorita Que vamos De llegar Nos vamos A comer Nuestro panecito Rapidito Y voy a empezar A cocinar Para que cuando Llegue Camila De la escuela Podemos comer Tengo Saqué Pollo A descongelar Anoche Y lo estoy Marinando Ahorita Voy a hacer Con Salsa De ajo Yo creo Que con Quinoa Y Unos Brussels sprouts Están saliendo Las ronchitas Amato En su oído También Siempre Pregunta Por su papi 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 Y lo tiene Aquí Y nomás Quiero andar Conmigo El Queo cheese De starbucks Está bien Bueno Mami Tú lo tiraste Primero ¿Qué está pasando Este Costa? ¿Dónde estamos Mami? En Matiu ¿Dónde estamos? Mami ¿Dónde estamos? En Estamos en Dinilande Y empezamos El video Aquí Mero Estamos comiendo Pues acabamos De ordenar Comida Yena Agarra Una pizza Con tater tots Jen agarró Una pizza Y yo agarré Un café El café De aquí Está bien Perroncísimo Miren nomás Miren nomás Que sabroso Se ve Y yo agarré Una hamburguesa De Creo que es De bacon Con pickles Y sabe Que tanto más Pero sí ¿Qué? A ver Enseñanos Cómo comes Mira aquí Está la ketchup A ver Enseñanos Cómo comes Bien sabroso Ahorita Jen Va a agarrar Creo que Servilletas Pero Aquí estamos Empezando El video Ahí viene Ven Va a traerle Una cita A Mateo Mateo Eso es para ti ¿Te vas a sentar ahí? Ven ¿Estás listos Para comer? ¿Dónde estamos? Estamos en Jeniland Jeniland ¿Cómo se llama Este lugar O se llama Red Rose Tavern Ven a ver allí Red Rose Tavern Si vienen aquí Ordenen El café de hielo Todavía lo tengo que mezclar Pero Está Perroncísimo Está muy bueno Este Como a mí A mí me gusta El sabor a café La razón que digo eso Es porque Hay muchos Ice Coffee Que ni a café Saben Porque le echan Tanta leche Tanta crema Tanto Todo eso Pero este A ver Que mi Sale mix Sale mix Mira Miren Miren Más Mix 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 Y este Todavía sabe A café El que sabe Sabe A ver Que pedo Ración Que delicioso ¿Y tú qué comes Mi amor? A ver Una pizza Flatbread pizza Esta buena Talga Delgadita El panecito Sí Cuando Cuando vamos Deprisa Que queremos Algo rápido Este lugar Es donde Venemos Siempre Y esta Es la que Agarré yo Ay Cómete algo Mi niño Ay papá Lo vamos a comer Ahorita Y este Los vamos a llevar Con nosotros Y enseñarles Aquí Mientras estamos En Dindaland Este Y sí Espero les guste Este video No se les olvide Ponerle un like Al video Suscribirse Si no están Suscritos Comenten abajo De donde nos están Viendo Comenten abajo Y Recomendaciones De lugares O restaurantes De probar Aquí En Dindalandia O Botanas O comidas Que quieren Que probemos Comenten abajo Y este Sí Como dice El compa De Tik Tok Sigan viendo A ver mamá Dijis Mateo 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 Camila Camila ¿Estás feliz Camila ¿Estás feliz De estar en Dindaland? Mateo ¿Estás feliz Que estamos en Dindaland? Sí Mateo 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 Mateo! Wow! Mateo, vamos a Buzz Lightyear? Mateo, ¿estás listo para ir a Buzz Lightyear? ¡Vámonos! Ok, ya estamos en el rato que quería ir Mateo después ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero es que está cansado? ¿Estás cansado? Mateo, ¿qué quieres hacer Mimis? Camila, ¿estás excelente para subirte a Buzz? ¿Cómo lo vas a hacer? Ahorita le voy a subir el rato de Buzz Lightyear y es como un juego que tiene pistolas que tiene como pistolas y le tienes que apuntar a la... ¿Cómo se dice? al target y este agarrar puntos y agarrar puntos y agarrar puntos vamos a ir ahorita a Camila le gusta este, ¿no mami? este está muy divertido, ¿verdad? Ok, nos vemos luego A replenish cuando te vuestras las vuestras gracias Camila ¡Brasad bien! ¡Brasad bien! ¡Ludad bien! ¡Ludad bien! Vida bien! ¡Vida bien! ¡Gracias! 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 Camila, ¿qué agarraron? ¡Yo, yo quería este! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Qué agarraste tú! ¡Woo! Se les compramos estos juguetitos de Toy Story porque Mateo quería pues a él le encanta Buzz Lightyear pero quería el T-Rex el dinosaurio de Toy Story pero como este tiene todos las figuritas agarramos este y Camila agarró esta maquinita, es como una maquinita que metes estos ahí adentro y es como una maquinita que tiene las pinzas así que agarran los monitos esos son los que les agarramos ¿Estás emocionado ahora sí, Mateo? ¡Woo! ¡Woo! ¿Ese? ¿Estás emocionado? ¡Oh! ¿Y quién es ese? ¡Woo! ¡Woo! Camila, ¿y tu sticker? ¿Dónde está tu sticker? ¿Dónde está tu sticker, Mateo? ¡Woo! 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 ¿Y quién es ese? ¡Woo! ¿Quién es? ¿Quién es Mateo? Mateo, ¿quién es ese? ¡Woo! 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 Camila, del 1 al 10, ¿qué tal estuvo ese raíte? 10 Mateo, del 1 al 10, ¿cómo estuvo ese raíte? Dile 10 Dile 10 Me gustaba Ve, ¿qué piensas de ese? Está bien, ¿sabes? Era la primera vez y sí está bien Lo recomendamos, ¿cómo se llama? Es Mickey y Mickey Runaway Este, es este raíte Este es el raíte, se lo recomendamos, muy suave para niños Vamos, vamos a tomar unas fotos ahí Camila, mami, ¿te estás divirtiendo? Ok, eso ya llegamos a la casa Luna, ¿ya estás lista para dormir o qué? Luna, ¿ya estás lista para dormir? Miren estos chiquillos traviesos Hey, hey, ¿se divirtieron en Disneyland? Sí ¿Sí o no? Sí Mateo, ¿te divirtiste en Disneylandia? Sí A ver, ¿voltea? Sí Ahorita ya andan de traviesos, ya es hora de dormir Pues mañana no tiene Camila escuela, por eso se andan desvelando Ya regresamos de Disneyland, según estaban dormidos Pero ahora ya están Pero ahora ya están, este, andan aquí de traviesos Mateo Mateo, írenlo, írenlo, írenlos Chiquillos hermosos Tremendos Camila Tremendos Este, pero nos divertimos demasiado en Disneylandia So, estuvo bueno, este, comimos bien, nos la pasamos a gusto Mateo, pues obviamente, estaba cansadillo y eso, pero este, a pesar de todo se divirtieron Mateo Mateo ¿Eh? ¿Sí? ¿El de pasada ayer? Sí ¿Sí, verdad? Mateo Mateo, súbete ¿Yo me subo un tío ahora? Sí Lo aplastas tú, estás pesada Lo vas a aplastar Hey, no tienes No lo vayas a aplastar Traviesos Ok, eso es todo por hoy Espero que les gustó este vlog Algo rapidito del día Fuimos a Disneyland y queríamos Traerlos con nosotros Eso es todo Díganles, suscríbanse si no se han suscrito Suscríbanse Si no están Suscríbanse Y diles, Mateo Mateo, diles Mateo, diles Ponganle like Diles Diles Ajá, ambas like Así Ok Ok, pues ya nos vamos a despedir Ahorita Janet está en el baño Pero muchas, muchas gracias a todos los que vieron el video No se les olvide, ponganle un like Comenten, suscríbanse si no están suscritos Muchísimas gracias Adiós Adiós No se les olvide, recordarse todos los días Y decirse Estoy hermoso y hermosa Adiós 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 Adiós